Nos encontramos con el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Alborzón, Jano, lamentablemente en el día de ayer una jornada espantosa, yo lo sentí así, porque me hizo correr muchísimo a marzo del 2021, un día súper complicado, que dio mucho miedo, distintos focos en toda la comarca, no se entendía que estaba pasando, contanos ustedes cómo lo vivieron, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Un saludo a su audiencia, a su equipo de trabajo. Bueno, ayer alrededor de las 4 de la tarde nos dan aviso del primer incendio en Maginogado, que se había escapado una quema, bueno, con el viento tan fuerte que se levantó, fue imposible pararlo, así que ahí trabajamos en conjunto con Spliff y con el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, para poder frenar el fuego de alguna manera, y poder pararlo para que no avance y quemara ninguna vivienda. ¿En qué sector de Maginogado fue? Más o menos por donde está el Museo de las Piedras, cruzó de un lado de la ruta hacia, mirando de norte a sur, de la parte derecha a la izquierda, y empezó a quemar hacia el sur, para el lado de la cerradera de Sirven, más o menos como para que se ubiquen, y bueno, ahí es donde tuvimos que poner toda la capacidad operativa para poder frenarlo, con el personal del destacamento número uno, con gente de la central, despachamos dos autobombas y los camiones cisterna, y bueno, se trabajó hasta muy tarde. ¿Esto ocurrió por la tarde y las quemas ya estaban suspendidas a partir de las 13 horas? Creo que las quemas ya estaban suspendidas desde el día anterior, porque el fin de semana también tuvimos muchas salidas, sábado y domingo, también por las quemas, que se habían disparado, y sí, creo que Explica había suspendido las quemas. Con un panorama y lo veíamos, estaba anunciado el viento y realmente se hizo sentir, y mucho, preocupaba también, aparte del incendio, el efecto del viento. Exactamente, también estábamos preocupados por el tema del viento, por los árboles, porque sabemos que este último tiempo con la nieve han quedado muy débiles, y más los que habían caído, así que bueno, estábamos preparados como para esperar una emergencia o urgencia con el viento y con los árboles, no con el incendio. Claro. Y bueno, en simultáneo salió el incendio del Vallecito, que también cruzó la ruta, la ruta 40, salimos en apoyo del Lago Puelo, obviamente se puso a prueba toda la capacidad operativa de nuestro cuartel, y los cuarteles de alrededor, y el SPLIF, y el Sistema Nacional del Manejo del Fuego, ¿no es cierto? Bien, así que asistiendo en toda la comarca, ustedes estuvieron tanto, bueno, en nuestra región, como también en Chubut trabajando. Exactamente, estuvimos en Chubut y en la parte de Río Negro, en apoyo a todos los cuarteles, como cuando nosotros le pedimos apoyo a ellos por los incendios de acá de la zona. Lo que sí, bueno, aparentemente no estamos aprendiendo absolutamente nada de todos los incendios del 9 de marzo, de febrero, de la cuesta del ternero, y lo venimos hablando todos los años, y cada vez peor. Y tengamos en cuenta que estamos en septiembre, y fíjense los incendios forestales. Todavía estamos en invierno. Estamos en invierno, y los incendios forestales que estamos teniendo hoy, así que yo no me quiero imaginar lo que va a ser el verano, sino si entre todos no podemos, ponemos un granito de arena como para poder estar más tranquilo y que no se nos queme la comarca. Sí, Jano, este incendio del lado de Chubut, bueno, un panorama más complejo, porque hablamos de un sector más de interfase. Los dos fueron interfase, porque tenemos vivienda en cada rincón y en cada metro cuadrado. 14 viviendas comprometidas en Lagopuelo estuvieron ayer. Sí, sí, y no sé si no se quemó alguna también. Sí, se quemó una, un 60%. Y de ahí agarramos, cruzó la ruta 40, y tenemos un montón de viviendas más del otro lado también. Entonces, estábamos muy preocupados, y poniendo obviamente todo el personal y la capacidad operativa del cuartel como para poder frenar este fuego, que, bueno, cuando agarra algo así, como el 9 de marzo, que te pasa por encima, no lo podés parar. Jano, los vecinos a través de redes sociales están pidiendo que se corten las quemas ya de inmediato desde el spliff. Dicen que, bueno, que hay que terminar de liquidar el material. Bueno, un delicado equilibrio entre una necesidad y otra. Bueno, el permiso de las quemas lo maneja el spliff, pero está bueno que no quede combustible para más al verano, porque todo lo que está hoy de vegetal va a ser un combustible con 30 grados de calor, 30 y pico grados de calor, va a ser peor. Hoy por hoy, de esta manera, bueno, si spliff considera que se puede seguir quemando para poder sacar todo el residuo que queda, estaría genial. Así no, como te digo, así no tenemos más combustible para el verano. Igualmente es por un par de semanas nada más y vemos mucho combustible en Loma del Medio porque los vecinos no han limpiado espacios privados que si uno circula por Loma del Medio lo ve claramente, no hay colaboración del vecino. Yo lo veo así. Bueno, está perfecto. Pero, y pasa y vos ves que un vecino le traslada el problema al otro porque le tira todo a la esquina, el de la esquina se enoja porque se le llena de ratas, se le llena de mugre, prende fuego y pasan estas cosas, pero es una cosa de nunca terminar hasta que no nos eduquemos entre todos. Vuelvo a esto, no hubo quema de los residuos vegetales y forestales en el momento que había que hacerlo. Muchos empezaron ahora en septiembre. Y bueno, es donde le agarra el ataque de hacer el jardín y limpiar su patio. Pero bueno, si seguimos así vamos a tener trabajo todo el verano con el tema de los incendios de interfase. Claro, justamente, los pronósticos están marcando para los próximos meses temperatura más alta que lo habitual y menos lluvia que lo habitual. Bueno, se viene una temporada de riesgo de incendio complicada y bueno, va a meritar trabajo en coordinación preparándose entre todas las instituciones. Bueno, obviamente, nosotros ya empezamos a trabajar para el verano porque, bueno, viendo lo que pasó ahora, nos imaginamos lo que va a pasar en verano. Pero sí, estamos coordinados con todas las instituciones. Nosotros pertenecemos a la Regional 4, que son los cinco cuarteles de Bariloche, El Bolsón y Piltanilleu, de los cuales estamos coordinando también para poder trabajar y pedir recursos, ya sea humano o equipamiento, para traer o llevar hacia Bariloche. Y también, y en conjunto, en trabajo con todas las instituciones. Estos días estuvieron haciendo las últimas reuniones con SPLIF y algunas más instituciones, el municipio, por el tema de villaturismo también, para ver las vías de escape, las tomas de agua y, obviamente, ya estar organizado por si pasa algo en esa zona también. Ayer se vio con uno de los móviles del SPLIF que terminó quedando encajado. Bueno, esto es una realidad que ustedes enfrentan cada vez que salen a una emergencia. El estado de los caminos también y que muchas veces para ingresar a un sector ni siquiera es una calle, es apenas una huella. Es una huella y también tenemos el problema de que la gente pone los alambres cada vez sobre la calle, no tenemos vías de escape, no tenemos salidas. Además, se está trabajando mucho esto, por ejemplo, en la Loma del Medio, y pidiendo y urbanizando y tratando de que retienen los alambres y que nos dejen una vía de escape y sacarle un metro o dos metros más de tierra para que tengamos una vía de escape, porque si va entrando bombero y va saliendo una ambulancia, no pasamos. O va saliendo gente, hay que evacuar a la gente, y va entrando un vehículo de emergencia, no sale. Pero estas cosas se dan cuenta cuando realmente pasan. Hoy por hoy, que estamos trabajando hace ya dos o tres años con Romairone, con el municipio, con un montón de cosas, y pidiendo de que limpien su lugar, de que nos amplíen las calles, que corran los alambres, y no está pasando. Y es lo que decimos. No hay colaboración. Yo lo que noto es que no hay colaboración. Después de que tuvimos, sufrimos mucho el incendio en Lago Pueblo, se sigue viendo la región igual. Eso es lo que nos alerta mucho. Exactamente, y no aprendimos nada. Y no aprendimos nada. Y nos va a pasar por encima otra vez. Y encima, con el incendio de ayer, todo el combustible que quedó seco del incendio anterior, es más combustible. Sigue igual. Entonces, no estamos aprendiendo. Y va a ser una lucha de nunca acabar. Pero bueno, veremos cómo termina esto en el verano. Finalmente, bueno, en nombre tuyo, felicitar a todos los bomberos 100% voluntarios, que estuvieron allí, como siempre, al pie del cañón. Bueno, muchísimas gracias. Y como siempre le digo, el trabajo del bombero voluntario es un trabajo único, es un trabajo que no lo hace cualquiera. Y estar frente a frente y mano a mano con el fuego no es fácil. Y a veces hasta te pones a replantearte un montón de cosas. Pero sabemos que tenemos un personal, un cuartel activo, con la gente capacitada al 100%. Y bueno, están preparados para cualquier cosa que pasara en la ciudad, ¿no es cierto? Así que gracias a ustedes por el reconocimiento hacia mis compañeros. Gracias.